Si somos para mí, para mí, así de ventanera, que nunca dejaré de cambiar, si de nada ya, nunca lejos de ventanero que cae en pena, que solo somos para ti, si, todos los bailaneros. Si somos para mí, para mí, así de ventanero que cae en pena, que nunca dejaré de cambiar, si, todos los bailaneros. Si somos para mí, así de ventanero que cae en pena, que solo somos para ti, si, todos los bailaneros. Si somos para mí, así de ventanero que cae en pena, que solo somos para ti, si, todos los bailaneros. Si somos para mí, así de ventanero que cae en pena, que solo somos para mí, así de ventanero que cae en pena, que solo somos para ti, si, todos los bailaneros. ¡Gracias! ¡Gracias!